David, regle a sus órdenes, señor. A sus enteras órdenes. No, no, no. Muchas gracias. Prefiero hablar de pie. Si usted me lo permite. Es que, no sé. Todavía me dura el estupor. La excitación. Todas esas cosas. No soy un flojo, pero me parece que cualquiera en mi lugar, ¿no es cierto? Porque cuando pienso que yo casi, sin quererlo, bueno, sin quererlo no, pero en fin, arrastrado por la fuerza de las circunstancias, llegando más allá de lo que me propuse preteritensionalmente, esa es la palabra, preteritensionalmente. ¿Qué decía? Ah, sí, sí, sí. Cuando pienso que yo soy, en cierto modo, y especialmente para ustedes, no voy a decir el personaje principal de todo este asunto. No voy a decir el protagonista, pero sí un deuteragonista que, en algunos momentos, acapara todo el interés dramático. O si usted prefiere, el corifeo vidente, en medio de los héroes cegados por el destino. En otras palabras, el tatagata. ¿Qué? ¿El tatagata? Tatagata es uno de los apodos del Buda Siddhartha. Quiere decir, el que ha llegado a la verdad. Buda quiere decir, el iluminado. Y Siddhartha, el que cumplió su propósito. Bueno, ¿qué decía? Ah, que yo soy el hombre que ha llegado a la verdad. A la verdad, a este embrollo de la muerte de Rosaura, claro. Porque ustedes hasta ahora, y perdónenme, se lo digo sin intención de ofenderlos. Al contrario, al contrario. Ustedes hasta ahora están en ayunas. No de los hechos exteriores, de la corteza fáctica, sino de lo otro, del podos anímico, de la motivación abisal. De, ¿cómo le diré? De la raíz que ha alimentado, que ha hecho frutecer este crimen que ustedes están investigando. No, no, no. No es que yo dude de la capacidad de ustedes. Permítame, señor. Lo que quiero decir es que ustedes tienen delante un homicidio cometido, al parecer, sin causas explicables. Sin motivaciones lógicas. Un crimen cometido por puro impulso criminal. Como decían los penalistas de la escuela de... Como decía Carrara. Pero no existe tal impulso. Así en el vacío, viniendo de nada, de la nada psicológica. Un asesinato sin razón alguna, o sin ningún fin, es una pura invención de gabinete. Acuérdese de aquel adajo hindú que cita Schopenhauer. No hay loto sin tallo. O como decía el latino, ni il et sine ratione. El que mata, mata por algo, por alguien, por lo que sea, pero mata por algún motivo. ¿Por qué mató Camilo Canegato a Rosaura? Ahí está la cosa. Ahí está el problema. ¿Ustedes lo saben? Sea franco. No lo saben. La han tenido a la señora Milagros declarando una obra. No sé lo que les habrá dicho, pero me lo imagino. Y yo, a todo, o casi todo lo que les ha dicho ella, le pongo el ovelos. No porque crea que les ha mentido, no. Yo no digo eso. Pero ¿qué quiere con la señora Milagros como testigo? Hágame el favor. Les habrá dicho que... Ay, mire, como si lo oiese. Un alma de cántaro. Un pobrecito. Incapaz de matar a una mosca. Incapaz de hacerle mal a nadie. Correctísimo. Perfecto. Pero... Quien in ispis rebus venere se estrangula a la novia la misma noche de bodas. Así como quien se toma un vaso de agua. Claro. Habrá sido un recto de locura. Habrá sido una cosa rara. Que le salió de repente. Como un grano en el pescuezo. Y eso tiene lógica. La vida, mi amigo, la vida es la rueda del karma. Todo procede de un antecedente. Todo es el antecedente de una consecuencia futura. Un acto, aunque aisladamente considerado parezca arbitrario ilógico y lógico, paradojal, en rigor, es lo que tiene que ser dentro de la cadena de la causación universal. O a lo mejor, ya sé, la culpa la tuvo Rosaura. Le habrá encontrado justificación al crimen de Camilo diciendo que que era ella la que... No es cierto. Claro, la apelación al difunto. Como Rosaura no puede defenderse, es muy fácil. Pero no, no, no. Déjeme a mí. Afirmanti incubit probatio. Yo, querido. Yo, este... Disculpe. Yo, señor. Le levantaré a Camilo Canegato, la linda caretita de mártir que le habrá puesto la señora Milagros. Y entonces, podrán verle su verdadero rostro y comprenderán que lo que hizo, ese crimen que parece no admitir ninguna exégesis, en realidad, fue el desenlace fatal de todo lo que lo precedió. Una cosa inevitable. Algo así como... ¿Cómo le diré? Como el hado de la tragedia griega. Una cosa que usted la ve nacer, la ve crecer, la ve venirse encima de uno y, sin embargo, uno no puede hacer nada. Yo la tenía prevista esta muerte. Hubiera apostado mi... Bueno, si no me repugnase apostar ni más sobre la sangre inocente de Rosaura. Y a pesar de todo lo que hice, usted verá locuras quijotadas. No pude impedirlo. Non itta displacuit. Hasta el sabio canta el coro en el prometeo encadenado. Hasta el sabio tiene que doblar su rodilla ante a drastea. La drastea es lo inevitable. La rueda del karma. What is done can not be un done, dicen en Macbeth. La teoría del nose. Usted leyó a Oribe. Los demás tipos de la madrileña han vivido en Bavia. Ahora están estupefactos. Le parece mentira que Camilo, natural, son todas buenas personas pero muy ignorantes. Gente que no ha leído, que no ha profundizado, que no ha salido nunca del medio metro cuadrado donde nacieron. entonces ¿cómo voy a hablar del mar con la rana que nunca salió de su charco? Gentes así no están capacitadas para interpretar, para juzgar intuito y personaje. Se quedan en el contorno, se conforman con la fachada postiza del mundo. En cambio, y permítame la vanidad, yo no. Yo soy de aquellos que no ignoran que la realidad tiene dos caras. dos caras, veinte caras, cien caras y que la cara que más a menudo nos muestra es falsa y hay que saber buscarle la verdadera. A Camilo Canegato lo ha rodeado un biombo, un biombo de simulación, de mimetismo, que yo le quitaré para ustedes esa pantalla y ustedes lo verán tal cual es. Claro, le advierto que lo que yo les voy a decir es lo que fui elaborando, induciendo. ¿Usted me entiende? Induciendo a través de muchos hechos, de muchos indicios. Ahora les presento la teoría completa y corroborada, ratificada, demostrada. Les expongo la tesis, la hipótesis, la demostración. Pero antes hubo un tiempo en que yo también estaba desconcertado. Estudiaba el caso, reunía elementos de juicio. Ahora, con todos los hilos en la mano puedo hablar sopras y curo. Físicamente ustedes lo conocen. Ah, a Camilo Canegato. Un gurrumino. Las piernas, el cuerpo, los brazos, todo lo tiene hecho a escala reducida. No es un hombre. Es la maquette de un hombre. La muestra gratis. Un estudiante de medicina lo ve y siente la tentación de biseccionarlo para estudiar anatomía sin necesidad de recurrir a un cadáver. Pero no se engañen. No se engañen. Bueno, a ustedes no los habrá engañado, pero a la gente, a la gente así, legan estas cosas. La embauca. Lo ven con ese aspecto de garza asustada y dispuesta al vuelo, con esos ojillos que no saben qué hacer con la mirada y lo creen un pobre diablo. No, señores. Desconfíen de ese pobre diablo. Desconfíen de ese hombrecito al parecer tímido y linfático y desconfíen precisamente a causa de su vulnerabilidad física. Una minusvalía orgánica o para decirlo más claramente una mindentirken von ongargen produce hondos complejos espirituales, produce resentimientos, rencores, fobias. Odio en una palabra y un odio de la peor especie porque su causa está en el sujeto que odia, está en el propio tipo que odia. Él lleva consigo mismo el motivo, el objeto de su odio. Es sujeto y objeto de su propio odio, ¿me entiende? Y para esta clase de odio no hay remedio. Acuérdese de Nietzsche, no hay redención para el que sufre de sí mismo a no ser una muerte súbita. Alzo Sprash Zaratustra. Estos tipos reciben constantemente la pisada del mundo. Cualquiera se les impone y ellos no pueden guarecerse, sino en el camuflash, en la pasividad, en el mimetismo. Sonriendo y callando. Aguantando en una palabra. Y ahí está. Ahí está el peligro. En que aguantan, en que están obligados a aguantar. Porque aguantar, usted sabe, es una energía para adentro, una fuerza que tenía que ser centrífuga y usted la tuerce, le da vuelta y la hace centrípeta. Y entonces, claro, el homúnculo hace eso. Aguanta, 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 aguanta. La prepotencia, el fracaso, la soledad, la postergación, todo lo aguanta. Pero cada cosa que aguanta es una piedra que se echa dentro del espíritu y hace peso. Hasta que un día la capacidad está colmada y entonces hasta un grano de arena, una nimiedad que le exige un nuevo aguante, a lo mejor usted que lo miró fijo o le negó el saludo, y todo lo que el hombrecito lleva adentro le sale al exterior con la fuerza de un volcán en erupción. Lo desfonda, lo da vuelta del derecho al revés, como una media, y ocurre una catástrofe. El hombrecito mata, incendia, hace una revolución. La gente se queda atónita. ¿Cómo? ¿Cómo? Es infeliz que no levanta medio palmo del suelo, que nunca dijo esta boca es mía y ahora, ¿ah? Precisamente, chauchas ahora. Ahora, ha hecho lo que ha hecho porque no levanta medio palmo del suelo y porque nunca pudo decir esta boca es mía. Si por un lado la superficie está demasiado lisa, es porque del otro lado están las costuras y los nudos. Por eso, ojo, ojo con el que tiene atrofias en un sentido. Porque seguro que ese carga la romana por otro lado. Y si no, vea. Kía no menor leo, dice el estúpido y hace callar a trompadas al inteligente. Y el inteligente entonces inventa una ley y pone precio al estúpido. Puro resentimiento. Puro juego de compensaciones, ¿sabe? En que lo malo cubre el déficit de lo bueno. Ahí tiene el verdadero fundamento de toda maxopolítica. Créame, señor, créame. Los defectos físicos tendrían que estar previstos en las constituciones como causas de incapacidad política. Y ahí proviene más de un pogrón, más de un campo de concentración. ¿Usted sabe por qué Robespierre era tan despiadado? Porque no tenía sexo. Mandando a la guillotina a los que tenían sexo, él se vengaba de no tenerlo. Usted cambia el sistema endocrino de Robespierre y cambia y cambia la historia del mundo. No hay terror, no hay termidor, no hay consulado, no hay Napoleón, no hay santa alianza, no hay nada. Bueno, como le iba diciendo, Camilo Canegato pertenece a esa categoría de hombresitos potencialmente peligrosos. yo lo conozco desde hace algún tiempo, desde que vivo en la madrileña, cosa de dos años. A pesar de sus sonrisitas, de sus miraditas de monito enfermo, de sus reverencias, mire, siempre tuvo ese aspecto de encargado de guardarropa o de la sección archivo a punto de jubilarse, aspecto de tipo que cuida las plantas en el botánico o que atiende una biblioteca teosófica o un hogar del ejército de salvación. Yo desde el primer día que lo vi me di cuenta. Quiero decir que que alguna vez podía darnos un disgusto. La fachada exterior se presentaba demasiado lisa. No reaccionaba, pero sudaba. No se defendía, pero se linchaba una vena en la cien. No gritaba, pero se ponía rojo como un tomate. Y cuando hacía todo eso, cuando sudaba, cuando enrojecía, cuando se le hinchaba la vena en la cien, fíjese, sonreía. Clavado. El esquema clásico. El cuadro clínico del hombre que aguanta y no puede quitarse de encima las piedras que lo abruman. Y vi las piedras enormes, brutales, que los demás le ponían sobre el globo del espíritu. La señora Milagros, la primera, por ejemplo. Lo trataba sin ninguna consideración, despóticamente a los matriarcas. Camilo, venga aquí. Camilo, haga esto. Camilo, no seas idiota. Lo explotaba, es la verdad. Ella dice que lo quiere como un hijo. Macanas. Lo trataría como un hijo. No digo que no. Lo trataría como una madre mandona puede tratar a un hijo débil, pero sin el cariño de una madre. Casi nada la diferencia. Porque lo dominaba a su antojo. Decía que él era como de la familia y con eso tendría que haber sido al revés. Otro ejemplo, Coreti. Coreti será un tipo macanudo, no digo que no, un gran muchacho, pero tiene un espíritu con una sola cara, un carácter monovalente, de un solo matiz. Hay momentos en que usted le festeja las bromas, pero usted no puede festejárselas las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Usted a veces se siente con ganas de tomarlo todo en solfa y Coreti es un tipo ideal para eso. Pero compañero, usted no se va a pasar la vida haciendo chistes y riéndose. Mire, tipos como Coreti terminan por aburrir. El primer día usted está encantado, ¡ay, qué hombre alegre! Usted se ríe, pero después no lo aguanta. Usted quiere leer y el otro con la matraca. Usted le presenta a su novia y el otro lo carga y lo pone en ridículo. Al final usted lo manda al diablo. Bueno, como nosotros que más que menos nos hacíamos respetar, Coreti lo eligió a Camilo de punto. Pero vea una cosa, Coreti hacía bromas a costa de Camilo, pero sin dirigirse a él. Lo tomaba por objeto de sus chistes, pero a él lo dejaba aparte del festejo. Lo hacía sentirse como una cosa, una cosa cómica que excitaba la risa. Camilo aparecía y Coreti empezaba a mirarnos a nosotros y a decirnos cosas del otro y a reírse. Pero a él, a él no lo miraba. A él decía nada, no se reía con él, se reía de él, pero con nosotros. Y ahí está, ahí está la peor ofensa. Usted tendría que haber visto la cara de Camilo cuando Coreti se reía. Tiene una risa que hace temblar las arañas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Camilo se estremecía. Le juro que se estremecía como si estuviese oyendo a alguien, a su propio hijo gritar de dolor y no pudiese seguir oyendo un minuto más y Coreti lo hacía a propósito. Se reía cada vez más hasta enloquecerlo. Se aprovechaba. Mide un metro noventa, fue boxeador. A mí me daba lástima y las tres hijas de la señora Milagros. Son unas chicas preciosas, bivarachas, aunque claro, se han criado en un ambiente que no es el más a propósito. Se acostumbran a... Usted sabe lo que es una casa de huéspedes. A él lo trataban sin ninguna reserva, sin ningún disimulo, nada, como si él fuese un mueble o el gato. Y eso es peligroso, usted sabe. Eso es peligroso porque cuando una mujer no guarda frente a un hombre, ni siquiera esa mínima coquetería, esa reserva indispensable para hacer entender que lo considera una persona del otro sexo, el hombre es capaz de cualquier barbaridad, de cualquier locura, con tal de obligar a la mujer a tenerlo por ese ser temible, depositario de la ciencia del bien y del mal que tiene que ser un hombre. Por eso le prevengo, por eso es tan peligroso que las mujeres se envicien, porque entonces los hombres tienen que enviciarse más todavía para restablecer ese equilibrio. Usted sabe, ese equilibrio por el cual el hombre tiene que saber en todo orden más que la mujer. Bueno, yo vi todo aquello como le decía. Vi que él era el pobre tipo al que todos elegían como término de comparación, pero para lucirse ellos. Les servía de platillo vacío. Ponían en el otro platillo sus kilos de fuerza o sus gramos de ingenio, y la balanza, claro, bajaba, y los hacía sentirse superiores. Y él aguantaba eso. Lo aguantaba con una cara de paria que hace sonar la campanita. Y se sonreía, y se le hinchaba la vena de la cien. Algún día no se sonreirá más, pensé. Algún día no se le hinchará más la vena, pensé. Y ese día alguien morirá. Me acordaba de Nietzsche. El solitario es como un pozo muy profundo. Fácil es tirar en el pozo una piedra. Pero cuando la piedra llegue al fondo, ¿quién querrá sacarla? Alza Sprash Zaratustra. Le confieso que yo mismo, con todo que me daba cuenta del proceso, involuntariamente contribuí a formar alguna estalactita en aquella alma resentida. Pero, ¿qué quiere? Uno no va a despojarse de su juventud, de su inteligencia, nada más que para que el otro no se indigeste de viliosidad. El vicio de la embriaguez lo tiene el borracho y no el cantinero que le vende vino. Si usted me comprende. Pero de todos modos es un peligro que, cerca de uno, hay un tipo que absorba cada sonrisa nuestra, cada uno de nuestros placeres, y los regurgite en su interior y los transforme en veneno. Cuando uno está en el secreto de esa alquimia de sapo, uno vive alerta, vive sobresaltado, previendo a cada momento el escopitajo o la mordedura. Ahí tiene otro de los males del resentimiento. Enturbia el ambiente de alrededor, como el calamar enturbia el agua con su tinta. A mí, por ejemplo, si yo lo veía, bastaba el más pequeño éxito que yo tuviese para que él se sintiera herido. Las muchachas me felicitaban porque había aprobado un examen, y a él, la frente, se le cubría de sudor. O me consultaban sobre alguna cosa. Yo les daba mi opinión en una forma perfecta, completa, exhaustiva, que las dejaba admiradas. Exclamaban, pero usted es un fenómeno. Y a él, un tec nervioso, le hacía temblar el párpado. Los demás no veían nada, pero yo veía aquello. Veía que el párpado le temblaba y que le brotaba en la frente gotitas de sudor, y me daba cuenta de lo que pasaba en su espíritu. Comencé a estudiarlo, a vigilarlo, a tenerlo así, en observación. Quería estar en condiciones de apartarme a tiempo. Que los otros, se les placía, encendieran fuego junto a un barril de pólvora. Que cuando el barril estallase, a mí no me alcanzara la catástrofe. Bueno, un día este resentido conoció a Rosaura. Usted ya sabrá cómo, porque lo llamaron a restaurar unos cuadros, qué sé yo. ¡Ay, ella, compañero! ¡Qué mujer espléndida! ¡Qué ojos! ¡Qué pelo! Y la voz... Una voz un poco ronca, cálida, mojada. Voz de palomarida, como dice Bialik. Usted no sabe, usted no la conoció. Usted conoce solo ese maniquí rígido que está ahora en la morgue. Pero si la hubiera conocido. ¡Ay! Si la hubiera conocido cuando estaba viva. Al hablar, parecía que con un junco le rozaba a uno el diafragma. Parecía que le tocaba el estómago y uno sentía aquí, aquí, una debilidad, un vacío. Y se le iba el apetito. Bueno, se conocieron por el asunto de que él fue a restaurar unos cuadros. Ella era una de esas espléndidas mujeres sensitivas, las grandes amadoras de Goethe, a las que la educación burguesa, me comprende, mal obra en parte. No gozan de libertad anímica, tienen que pasarse la vida encerradas en sus casas, entre personas mediocres, sin horizontes espirituales, sin satisfacciones, sin expansiones, hasta que se unen a un hombre que ellas no han elegido, que no las comprende, y que ellas no aman. O que, si lo amaban, pronto las defrauda. Vea que estas mujeres, por lo general, como viven espiritualmente frustradas, esperan que el amor las compense de todo. Se hacen del amor una idea fantástica, hipertrofiada, y cuando se casan, y el hombre no las entiende, o es un grosero que no está a la altura de su sensibilidad, sufren horriblemente. Y entonces, claro, se produce la escisión dentro de su estructura espiritual. La realidad les es aborrecible, y para evadirse de ella, se fabrica en otro mundo. Un mundo imaginario, el de la fantasía y de los sueños. Lo dice Freud, la represión lleva al desplazamiento, y el desplazamiento a la evasión. La mujer evadida vive en dos hemisferios a la vez, el de la realidad cotidiana, donde está el marido, donde están sus deberes de esposa, y el de la insuñación sublimada, donde ella es princesa, o artista de teatro, y tiene de amante al muchacho joven y pobre, que vive en la otra cuadra, o en la pieza de al lado. Bueno, Rosaura pertenecía a esta clase de mujeres. Usted dirá, ¿cómo lo sabe? Lo sé, lo sé, porque aparte de lo que ella sabía de la vida, de su forma de ser, del ambiente que la rodeaba, tuve ocasión de psicoanalizarla. Claro que sin que ella se diera cuenta. Ahora que le digo esto, usted, estoy seguro, se explicará muchas cosas que ocurrieron después. Usted sabe lo que pasa entre el psicoanalista y la paciente. Sí, sí. El fenómeno de la transferencia, que dejaba Turulato a Brouwer. Bueno, ya, ya, dejemos eso. Le decía que la sometí a hábiles interrogatorios, y con sus respuestas, reconstruí todo su mapa anímico, incluso el dark continent de su subconsciencia. Vivía en un caserón lúgubre, frío, húmedo, donde todo estaba igual desde siempre, como en un museo repleto. Muchos muebles, pero ni una silla donde usted se sentaría. Todo para mirar, catalogado y en vitrina. Usted, por casualidad, nunca se metió en un museo histórico, por ejemplo, una tarde de invierno en que llovía. Métase y sabrá lo que es un ambiente desvitalizador. Usted se siente como si no viviera, como si usted fuese nada más que un alma, pero sin cuerpo, sin sangre, sin instintos. Si usted entró y le dolía la cabeza o andaba preocupado por algo, al rato de recorrer las salas vacías, silenciosas, usted se olvidó del dolor, se olvidó de la preocupación. Usted no es usted. Usted camina, camina, sin hacer ruido, sin hablar, sin saber qué son esos cuadros y esas medallas que tiene delante. Le parece que está solo en el mundo, que la humanidad ha desaparecido y que el tiempo se detuvo para siempre. Y cuando vuelve a la calle, se sorprende de encontrar tanta gente. De oír tantos ruidos. De hallar que la vida sigue y es tan pletórica, tan despreocupada, tan arrolladora y que todo eso le sea tan indiferente al museo solitario y silencioso. Así era la casa de Rosaura. Entonces apareció él. Fue una de esas irrisiones estúpidas. Esas jugadas torpes del destino. En el museo, Camilo Canegato fue la pieza nueva que rompía, al menos por un tiempo, la rutina y el tedio. ¿Usted cree que de lo contrario podía explicarse el amor de Rosaura por Camilo? ¡Hágame el favor! Pero no, no, no. No era amor. No estuvo nunca enamorada de él. Fue puro efecto de contrastes. En otras circunstancias, en circunstancias que permitieran la confrontación, ni se hubiera fijado en semejante tipejo. Pero la rodeaba un ambiente pecado de veladas familiares, con olor a estoraque y hierbabuena. Estoraque y hierbabuena. No sé por qué estas dos palabras me salen juntas. Las debo haber leído en alguna parte. Con la plegaria de una virgen como música de fondo, domingos de jugar a la lotería de cartones, sábados para recibir la visita de parientes de luto, inviernos junto a la chimenea de leña, leyendo a Florencia, Berkeley. Y un jardín de macetas con peonias y begonias, todas en fila sobre una balaustrada cubierta de musgo. Y en medio de esa decoración finisecular, de golpe, cae él. Como de otro mundo. Pintor. Todos los pintores tienen una aureola casi siempre falsa de bohemia, de romanticismo sentimental a lo Puccini, de genialidad triste y dulzona. Ella lo vio, percibió el contraste. Lo notó distinto. Lo adornó con todas las cosas que estaban dentro de ella misma. Con el barro pintó la piel de Venus. Acuérdese de la Croix. Y ya la tiene Rosaura embobada con Camilo. En cuanto a él. En cuanto a él. Enseguida debió de caer en la cuenta de la impresión que había causado aquella muchacha. Imagínese. Un pobre diablo como él que de pronto se convertía por hacer de las circunstancias en el objeto de la admiración de una mujer joven, hermosa, rica, un yocanaán leproso que oye a una Salomé rubia de 25 años entonándole un canto de amor. comprende que es pura oposición de ambientes puro efecto de contrastes pero precisamente por eso acentúa los contrastes. Quiero decir comienza a hacerse el loco en medio de la tristeza y la monotonía del museo. Comienza a hablar de Gauguin de Van Gogh de todos esos lunáticos que vagabundeaban y hacían escándalos mientras pintaban caballos verdes y árboles violetas se hace el hombre que ha visto el mundo que ha viajado que estuvo en París en Venecia en Brujas la Muerta cuando en realidad no salió nunca de Buenos Aires. Le cuenta le cuenta que ha corrido mil aventuras que ha pasado hambre en Montparnasse que se alimentaba de calvados en los vitrós total ¿quién iba a desmentirlo? Ella lo escucharía encandilada pensaría este sí es un hombre y él de él y a la matraca fabricándose experiencias recurriendo a las guías de turismo y a los álbumes ilustrados de Leonardo Bonmat que esconde en su cuarto una vez que estuvo suficientemente trabajada la admiración artística enfiló hacia cosas menos inocentes y a los álbumes y a los álbumes de la matraca